Aupa Razers, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más a este canal. Hoy os traigo uno de esos vídeos que os encantan, a mí también, lo reconozco, esos face to face, esos cara a cara, cada vez que salen al mercado dos productos de dos marcas diferentes con habilidades similares, me gusta confrontarlos y de alguna manera pues daros mi opinión después de haberlos probado sobre cuál de los dos puede ser mejor. En este caso vamos a confrontar el sistema Eagle Powertrain de Ram y el sistema Shimano. Los dos la han llamado de la misma manera Autoshift, es esta cualidad que tienen estos dos sistemas de cambiar de marchas de manera automática en nuestra e-bike. De momento e-bike, quizá en un futuro no tan lejano esta tecnología acabe llegando también a las bicicletas tradicionales, pulmonares, musculares, llamarle como queráis. De hecho, os tengo que decir que me gustan mucho los comentarios ingeniosos que hacéis en los vídeos de e-bike donde presento este tipo de tecnologías y decir que acabarán las bicicletas yendo en marcha ellas solas por el monte y nosotros en el bar tomando cervezas. Bueno, quién sabe, quizá acabe llegando de verdad. Mientras tanto vamos a comparar lo que tenemos de momento que es el cambio de marchas automático y lo vamos a hacer con una clasificación en la que vamos a ir dando puntos dependiendo de cada una de las categorías para acabar encontrando cuál de los dos sistemas es mejor. Y aparte, este vídeo nos va a servir para hacer alguna puntualización. La primera de todas. Shimano lanzó el Auto Shift y lo que ellos también denominan el Free Shift hace unos meses aunque la primera versión fue lanzada ya por los 90, hace ya muchos años pero lo han recuperado, lo han modernizado y lo han lanzado hace apenas unos meses. Pude ir a la presentación en Croacia y probarlo de primera mano. Y SRAM ha presentado esta semana pasada su powertrain. Lo digo porque había algunos mensajes en el vídeo de SRAM que decía bueno, siempre se adelantan, una tecnología nueva. Bueno, en este caso, concreto, Shimano se adelantó hace ya muchos años. Y por otro lado, la segunda puntualización antes de entrar a la clasificación en concreto tiene que ver con el hecho de que obviamente aquí dejamos de lado en esta clasificación todo lo que son otras marcas relacionadas con e-bikes como puede ser Bosch, Amale, Polini, etcétera, etcétera porque al tratarse de cambios de marchas automáticos, pues obviamente requieren de que exista también un sistema que funcione en conjugación con la transmisión. Y a esta liga, de momento, solo pueden jugar SRAM y Shimano. Así que vamos allá, vamos a ver esta comparativa y sobre todo daros ideas y opiniones cara a un futuro si que pensáis comprar una e-bike, ¿qué sistema podría ser el que más os fuese bien a vosotros? Primer punto tiene que ver con el desarrollo. Shimano tiene motor, batería, display, mandos y absolutamente todo lo que tiene que ver con el mundo desarrollado por ellos mismos. SRAM, sin embargo, lo que ha presentado la semana pasada ha sido batería propia, display propio, mandos propios, transmisión propia, por supuesto, pero el motor, de momento, no es 100% suyo, es una colaboración con Browse. Así que en este caso, ya sé que SRAM está desarrollando su propio motor y va a venir en un tiempo, pero ahora mismo, tal y como están las cosas, el punto se lo voy a dar a Shimano. Potencia del motor. Este apartado es claro, el ganador. SRAM tiene un motor, barra Browse, de 90 Nm, Shimano LP801 entrega 85 Nm. Y la verdad es que una vez estás conduciendo bicicletas equipadas con estos sistemas, esos 5 Nm de diferencia se pueden apreciar en el SRAM. En cualquiera de los dos casos, no es fuerza bruta que se entrega de una manera desparramante, que te da más la sensación de ir encima de una moto que de una bicicleta. No es el caso. Eso lo podemos encontrar, por ejemplo, con motores Polini, etc. Quiero decir que la entrega de la fuerza del motor, tanto del Shimano como del SRAM, es muy controlada. Hay un control de tracción muy potente que te da, incluso en el máximo modo de potencia, la tracción justa que necesitas para que la bicicleta agarre bien la rueda trasera. Esos 5 Nm de diferencia quizá lo tienen que tener más en consideración aquellos bikers que tienen un peso más elevado y que quizá ahí pueda marcar un pelín más la diferencia, pero bueno. Tampoco es algo enorme, pero está ahí. Punto para SRAM. Concepto de diseño. Son dos extremos opuestos. Por un lado tenemos a SRAM, que tiene un concepto lo más minimalista posible, con el display en la barra superior del cuadro de la bicicleta, muy pequeñito. Depende cómo cuesta incluso ver algunos datos cuando vas en marcha. Pero ellos lo que han querido ha sido dejar todo el copy, todo lo que sería el manillar limpio. Sin embargo, Shimano tiene un acercamiento mucho más tradicional, con la pantallita colgando del manillar. En este caso yo les voy a dar un punto a cada uno de ellos porque os lo voy a acabar de explicar en el siguiente apartado. Pero básicamente tienen un desarrollo de diseño que va encajado con el funcionamiento de cada uno de sus sistemas. Entonces, lo vais a ver enseguida. Un punto para cada uno. Y ahora empezamos a analizar lo que sería el concepto de funcionalidad. SRAM ha optado por la máxima sencillez en su sistema. Tiene dos modos de asistencia. Se puede tunear ligeramente en la aplicación, pero eso es todo. Un modo ligero que contrarresta el peso extra de la batería, el motor y tal, de la bicicleta. Y el modo rally, que es el potente, el que te entrega la máxima fuerza del motor. Se acabó. Sencillo. Con lo cual, no necesitas estar mirando demasiados datos en el display. Por eso el display es tan pequeño, está más alejado en la barra superior. Digamos que no tienes que andar mirando números y demás. Sin embargo, el Shimano es una bestialidad lo que puedes llegar a personalizarlo. Generando incluso 15 modos de asistencia diferentes y todos y cada uno de ellos los puedes tunear. No sé si a alguien le puede hacer falta tantos modos de asistencia diferentes, pero bueno, si quieres 5, si quieres 8, si quieres 10, los puedes tener. Y de ahí la necesidad también de tener una pantalla relativamente mayor y una pantalla que esté ubicada en un punto que sea más fácil de encontrar con la vista como es el manillar, porque está más adelantado. Entonces, una vez más, voy a dar un empate técnico en este apartado a las dos marcas porque un sistema no podría funcionar con una filosofía de diseño ni viceversa. Cada uno tiene una filosofía de diseño y de funcionamiento muy adecuado a lo que proponen. Así que bien. Ruido del motor. Aquí claramente la batalla la gana SRAM. Su motor es barra bros, siempre digo SRAM barra bros. El motor SRAM barra bros es muchísimo más sigiloso que el Shimano. Y además, en un subapartado, que me voy a inventar ahora mismo, que es también el combo de silencioso, es el cambio de marchas en esta transmisión automática. Y aquí SRAM también gana la batalla. Básicamente porque su cambio de marcha también es más sigiloso, no hace tanto ruido. El SRAM con el Shimano es más brusco. Cuando digo brusco no lo digo como algo negativo. De hecho, más adelante veréis que es, bajo mi punto de vista, muy positivo. Pero sí que es cierto que desde un punto de vista de contaminación auditiva, vamos a decirlo así, el Shimano se hace notar mucho más que el SRAM. Construcción del sistema de transmisión. Y este es uno de los puntos más interesantes porque las dos marcas han hecho un acercamiento a este punto desde dos filosofías muy diferentes. Por un lado tenemos a SRAM que utiliza exactamente el mismo cassette, el mismo desviador, la misma cadena que en sus bicicletas tradicionales musculares, pulmonares, llamarle como queráis. Y sin embargo, Shimano utiliza un cassette y una cadena completamente diferentes a lo que serían las bicicletas tradicionales. Un cassette que ha sido reforzado, un cassette que ha sido rediseñado con dientes más largos y una cadena también de las más potentes que tiene Shimano para soportar esas tensiones más duras, más fuertes, derivadas del cambio de marcha propiciado por la fuerza de un motor y no de unas piernas. Así que SRAM ya desarrolló todo este nuevo engranaje de transmisión pensando en que iba a ser utilizado en las e-bikes. Shimano ha creado uno completamente paralelo al que tiene para las bicicletas tradicionales. Para mí este punto lo gana Shimano, básicamente porque esa manera de construir ese cassette y reforzarlo y demás hace que los cambios puedan ser en cualquier momento. Vais a ver más adelante en otros apartados que os voy a explicar que los cambios de RAM, al igual que sucede en las bicicletas tradicionales con estos nuevos Eagle, tanto GX como XXSL, etc. Tiene como un pequeño decalaje desde que tú le das al botón en el cambio de marchas hasta que la marcha realmente engrana y es efectiva. Aunque puedas utilizarlo mientras estás pisando, haciéndola pedalada, hay como un pequeño decalaje ahí de milésimas, pero existe. Sin embargo, este sistema de Shimano permite que puedas hacer el cambio en cualquier momento de la manera más brusca posible, incluso en momentos que dirías, mira mío, va a reventar la cadena, pues no. El Shimano aguanta y da igual el momento en el que está el cassette porque ¡pam! 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 ¡Cambia de marcha! Entonces, por eso os decía anteriormente que el hecho de que sea brusco hace ruido, más ruido que el SRAM, pero hace que te cambie de marcha cuando la bicicleta realmente quiere cambiar de marcha y no tiene ese pequeño decalaje. Así que punto positivo para Shimano. ¿Qué es lo que te gusta de Shimano? Curva de aprendizaje. Esta es difícil determinar quién podría ser el ganador porque por un lado tenemos a SRAM con esa filosofía de dejarlo todo lo más sencillo posible y realmente en cinco minutos te has hecho con su sistema, con el funcionamiento, con la bicicleta, con todo. Y por otro lado tenemos a Shimano que requiere como de una doble curva de aprendizaje. Tú necesitas aprender cómo funciona el sistema, cómo tunearlo, todo, pero a la vez la bicicleta y sus algoritmos necesitan entender cómo eres tú como biker, cómo te comportas, qué tipo de cadencia llevas, en qué momento sueles hacer el cambio de marcha, etc. Y eso requiere de un tiempo, no solo de aprender tú de la bicicleta, sino sobre todo de que la bicicleta vaya aprendiendo de ti. Según nos dijeron en el campus de Shimano, puede llegar hasta una semana para que la bicicleta optimice su manera de interpretar cómo eres tú como biker. Entonces, ostras, los dos sistemas me parecen muy buenos, pero dependiendo de la situación, ¿no? Por ejemplo, si me voy a las Dolomitas y quiero alquilar una bicicleta para un día y no quiero complicaciones, pues obviamente buscaría una que tuviese un sistema SRAM porque en cinco minutos ya sabría cómo va. Sin embargo, si tengo una bicicleta mía que quiero tunear al 100%, siempre va a ser la misma, y quiero poder modificar aquí y allá, el sistema Shimano me da muchísima más profundidad. Así que creo que en este caso tenemos otro empate técnico. Funcionamiento en terreno sencillo. Definimos terreno sencillo como un llano, sin obstáculo alguno, ni ramas, ni piedras, ni raíces, ni nada, o una subida, un 10%, también completamente plana, sin ningún tipo de obstáculo. Aquí la verdad es que me sorprendió negativamente el Shimano. También hay que decir que hay esa curva de aprendizaje de Shimano que requiere que la bici aprenda de ti durante una semana, y yo lo llevé dos días. Entonces la bici se quedó como a medio proceso de aprender de mí, y quizá esto en un futuro, si hubiese hecho la curva entera, la bici hubiese aprendido sobre mí, y en el llano hubiese ido mejor. Pero realmente sorprendía que para lo hábil que era la bicicleta cambiando de marcha, es un terreno muy extremo, que ahora os explicaré, a veces no acertaba del todo en terreno facilón. Sin embargo, el SRAM, con su sencillez, en este terreno más fácil, normalmente, en un porcentaje más elevado que el Shimano, te daba la marcha adecuada que uno quería llevar. Así que punto para el SRAM. Ahora me voy a ir al último punto, que considero que es el más importante de todos, y de hecho le voy a dar dos puntos al ganador de este último punto, porque ya puedes tener todos los puntos anteriores súper bien desarrollados, y ser el mejor en ellos, que como no tengas un autoship, un cambio de marchas automático, que en terreno súper complejo y técnico no sea como mínimo capaz de igualar al humano, a las decisiones del humano, pues no le encuentro sentido. Es más, debería mejorar al humano, ¿no? Así que le voy a dar dos puntos al ganador de este apartado, y bueno, yo creo que el SRAM en este apartado en concreto se queda un pasito por detrás, porque esa construcción que os decía del cassette, ese pequeño decalaje que hay, desde que la máquina decide cambiar hasta que realmente se engrana la marcha y demás, va en su contra, y sin embargo Shimano es todo lo contrario. Pudimos probar el Shimano en zonas muy técnicas de subida, con mucha piedra, con raíz, con a lo mejor un metro tenías grip, al otro metro no tenías nada de grip, etcétera, etcétera. Y era increíble sentir la sensación de que existía un enlace neuronal entre tu cabeza y la bicicleta, porque realmente en el mismo instante en que tu primera neurona empezaba a pensar quiero cambiar de marcha, la bici ya la había hecho. Es brutal, es brutal que la bicicleta sea capaz de gestionar mejor una subida de ese tipo tan bestia, tan técnica, que uno mismo. Y en el momento que sucede eso, te das cuenta que la atención de tu cerebro se puede ir a otras cosas, se puede ir a la trazada, se puede ir a la posición del cuerpo. Ya sé que si no lo has probado parece una tontería el decir, pero si cambiar marchas no ocupa lugar, ¿no? Es una cosa que el cerebro hace automático, ya. Pero en el momento que te quitan una tarea, tienes más porcentajes de masa gris que se puede concentrar en otros temas. Es brumador la capacidad del sistema Shimano para hacer frente a ese tipo de lugares técnicos. Increíble, increíble. Y de hecho había ya un equipo de competición de e-bikes que estaba utilizando el sistema automático y me parece normal. Y al final yo creo que es el camino a seguir porque realmente cuando alguien prueba una mountain bike eléctrica por primera vez, a veces se acaba liando, ¿no? Entre las marchas del cassette y los modos de resistencia, ¿no? Es como que, entonces, haciendo que uno de ellos sea automático, es todo mucho más sencillo y yo creo que hay futuro por ahí. Así que tenemos Shimano con los dos últimos puntos y si no me equivoco un empate técnico en la puntuación final. Como conclusión os diré que ambos productos obviamente son de muy buena calidad, tienen un muy buen funcionamiento. Es difícil encontrar las diferencias entre ellos. Quizá, yo creo que es sobre todo la orientación. Dentro de un mismo nicho de las X están targetizando públicos diferentes. Para mí SRAM queda claro que está apuntando hacia un público que no quiere complicaciones, quiere diversión, quiere subirse a la bicicleta y disfrutar. Y la máxima sencillez en ese sentido. Y sin embargo Shimano es como más tech. Está buscando como targetizar más al friki de la tecnología que busca que le den opciones de tuneo infinitas hasta el más mínimo detalle. Que la bicicleta vaya aprendiendo sobre el biker, etcétera, etcétera. Así que son como dos públicos muy diferentes dentro de un mismo nicho y los están atacando desde vías diferentes ambas marcas. Si tuviese que desempatar este empate técnico que hemos tenido en la clasificación es complicado porque SRAM ha conseguido que algo complejo sea sencillo de utilizar. Y Shimano ha conseguido darle esa profundidad al público que realmente quiere tener esa profundidad de control sobre lo que ha comprado. Pero yo creo que me quedaría con el sistema de Shimano porque realmente si minimizas o simplificas el sistema de Shimano a través de los tuneos de la aplicación puedes llegar a tener algo muy parecido a SRAM. Sin embargo, si el SRAM nunca te va a poder ofrecer la capacidad de tuneo, de generación de nuevos modos de asistencia, etcétera, etcétera, que sí que tiene Shimano. Insisto, esto no quiere decir que un sistema sea mejor que el otro, pero creo que desde el punto de vista de desarrollo probablemente Shimano ha hecho algo más profundo, ha hecho algo más complejo que Ram, al menos de momento. Ya veremos con qué viene Ram, es una marca que evoluciona mucho y muy rápido y cuando aparezca su nuevo motor propio probablemente cambien las cosas. Pero de momento yo le doy ese valor extra al tema de Shimano porque ya os digo que subir por cuestas súper técnicas con un poder de decisión superior al humano por parte de una máquina, por un lado da miedo, acojona, pero por otro dices, mola y tiene sentido si me he gastado el dinero en este vehículo que tenga ese tipo de capacidades. Así que a partir de aquí ya os queda a vosotros, dejadme en comentarios con cuál de los dos sistemas os quedaríais, si hay alguno de vosotros que ya lo tiene, bienvenido sea, que deje aquí su review, su aportación y sobre todo no dejéis de suscribiros al canal y así me ayudáis a hacer grande este proyecto. Sed muy felices y nos vemos en próximos vídeos. Chao, chao.